Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al fin al mod Arch Thrones de Dark Souls 3 El mod que, según la gente que lo ha probado, es el que más cambia, el que más contenido añade El mejor mod jamás hecho de toda la saga Souls Ahí es nada Así que voy a meterme de lleno en él y vamos a ver qué tiene que ofrecernos, ¿ok? De primeras ya estáis escuchando Banda sonora exclusiva Fondo de pantalla exclusivo Nuevo juego Está en inglés, no os preocupéis Seguramente vendrá en español de aquí a poco Según lo han confirmado también en su página oficial del mod ¡Y ¡OJO! ¡Intro! ¿Vale? Vale, la guardián de fuego tomó el mando, básicamente Cuando nosotros hicimos nuestro trabajo Los cinco reinos le regalaron cinco tronos Para agregar al ritual del enlace de fuego Y recibir almas Traídas del emisario de las ascuas ¡Uuuh! El campeón de la guardián de fuego O sea, que todo se centra en la guardián de fuego Ella es la prota ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale A ver, ponemos qué nombre El trono Venga Venga Al lío Clase A ver Caballero Mola mucho Qué armadura más interesante, ¿no? Fugitivo Uy, este me mola Esa espada ¡Uy! Espada parecía la de Gael, ¿no? Duelista Interesante Scholar O sea, erudito El típico hechicero Piromántico Muy parecido en Dark Souls 1 Sacerdote ¡Uuuh! Como mola Este es como un bandido O algo así por el estilo ¡Ostras! También mola Cazador A los Bloodborne Bueno, mejor dicho A los Faris Eh, Cressfallen Caballero Alicaído Como mola, ¿eh? Y el depravado Que es el depravado Vale, que me cojo Rápidamente El fugitivo me mola Por la espada que lleva Así que tiene buenas estadísticas Al lío Eh, regalo Eh, creo que tenemos lo mismo, ¿no? Divina Bendición divina Bendición oculta Cuchillas rojadizos Gema burda Vale, sí Pues voy a coger una Una resina de pino dorada Que siempre viene bien Esto es exactamente igual Así que Al lío Venga Vamos a ver qué tal Eh, ojo Que tiene pantalla de carga Personalizada y todo ¿Qué me cuentas? Ja, ja Que maravilloso ¡Ojo! ¿Qué dices? Que empezamos en una zona Totalmente nueva Esto parece Demon's Souls Esto parece Demon's Souls Esto es Demon's Souls, tío Vale, control Vale, lo mismo A ver El set de fugitivo Vale No dice nada importante La espada Una espadón grande Hecha pedazos Y corroída por la sangre Vale, nada importante Pero tiene historia Tiene historia Y esto es Vale, 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 vale Simplemente nos aumenta El punto de salud Cuando está Cuando está encendida Básicamente Ok Es decir que Como si fuesen las runas De Elden Ring ¿No? Según la que te equipes Vale ¡Oh! ¡Tracky! ¡Zona nueva! A ver cómo quita esto Cuidado Vale, a ellos nos quita Más o menos normal What He escuchado El contraataque La contraguardia De Elden Ring También Un demonio Ostras, que es una más guapa Chaval ¿Qué me cuentas? Arma de Cuerpo destrozado ¿Qué? Esto es un cuerpo De un demonio ¿Qué cosa más? ¡Eh, eh, eh! Este me va a ir Pues esta arma Mola, ¿eh? Ojito Cuidado Dios santo Estoy ahora mismo Como un crío, chico Vale, chicos En este primer vídeo Vamos a verlo todo Así, digamos Por encima ¿Vale? Por encima Va a ser un vídeo Para otear ¿Qué tal se porta este mod? Eh, subiré En dos o tres días Como mucho Un siguiente vídeo Donde vamos a ir Muy tranquilamente Viéndolo todo Al detalle Todo Te malore Objetos, enemigos Caminos secundarios Y demás, ¿ok? Este va a ser simplemente Un primer vistazo ¿Ok? Venga A ver qué tal A ver qué tiene esta puerta Detrás Dios, o sea Que ese mapa es nuevo Totalmente Chaval ¿Qué cosa más es un mapa? Vale Ojo, ojo, ojo Caballero de ¡Oh! Cuidado Este es uno de Vale Es un caballero de Lothric Bueno, parece ¡Qué guapo! Esto es igual Esto es igual Vale El consumir El Estus Es lo mismo Aquí hay algo Está claro Se veía la lucecita La espada recta Rota Muy bien Ostras, los escenarios Son nuevos, tío Eh, cuidadito La espada Está bastante bien Voy a ponerme la hacia dos manos A ver Ya voy a utilizar el escudo Cuando eso ¡Oh! Niebla Vale Jefe ya Esto es una especie de cárcel Calavera seductora Y un alma más Es una especie de cárcel, ¿no? Una especie de... Sí Ojo, cuidado Corre, 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 corre Critiquín ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Vale, estos no se pueden entrar Se pueden matar Ok Vale Moneda oxidada Para incrementar la suerte Flechas normales ¡Ojo! ¡Habrá jefe ya! Vanguardia ¡Oh! ¡Qué dices! ¡Qué cosa más guapa! ¡Qué dices! ¡Ostras! Espérate, espérate ¡Uh! ¿Se podrá matar? ¡Ah! Vale ¡Ostras! ¡Qué guapo el diseño! 64 Uf No sé yo si ¿Podríamos usar esto? ¿Cuánto le quitaremos con esto? Pero espérate Que es que lo mismo me revienta Un toque, ¿eh? 82 Bueno, aceptable ¡Ojo! Vale Vale, 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 vale ¡Oh! Dios, vale Te deja Este es el bicho que está hecho para Seguramente para Uf Para que te mate, ¿vale? Voy a intentarlo Si me mata de igual En el próximo vídeo Veremos qué pasa Cuando nosotros lo matamos Igualmente lo voy a intentar Por si acaso 4 ¡Wow! ¡Mama! Vale Vale, mitad de vida El truco es esto Ponerse siempre en el culete Ya si eres un veterano Ya lo sabes Ahí está Ya si no te haces el ataque Tonto este Perfecto ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? Se ha convertido en Lorenz ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Ostras! Que me he quedado sin Sin viales Sin estus Perdón ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué me cuenta! Es que cosa más guapa Este jefe Está obligatorio Que te mate ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? ¡Ostras! Andre La pantalla de carga Tipo Demon Souls También O sea que este Vale, si este jefe Está hecho para matarte Tranquilo ya En el próximo vídeo Veremos lo que ocurre Cuando nosotros lo matamos Supongo que nos dará Algunas almas O algo así ¡Qué cosa más guapa, chaval! ¿Y dónde aparece? Esto parece La mesa redonda ¡Qué cosa más guapa, chaval! ¡Qué cosa más guapa, chaval! ¡Madre mía, qué mod! Anda que empieza ¡Wow! Como empieza ¡Todo cambiado! ¡Todo! ¡Hasta los jefes! A ver A ver Vale A ver, el Vanguardia Se puede matar fácil, ¿eh? No, no creo que No sé la segunda fase Tampoco sé si esa segunda fase Será más difícil o más Oh, dioses Iluminad mi camino ¿What? Quitad las sombras Y así mi Mi camino será seguro Bendíceme con sus Con tus revelaciones Así podré encontrar La guía en tu En tu sabiduría Uh, así podré encontrar La guía en la sabiduría De los santos ¿Qué me dices? Eso es un clérigo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ostras, que guay, ¿no? Perdón Que estoy donde Oh, querido Perdóname No te he visto ahí Permíteme que me presente Bienvenido Viajero Soy Erwin de Karim Erwin de Karim Guay Un discípulo Del arzobispado Vale He sido enviado Bueno, me han enviado aquí El apóstol Morne Oh, por Irina Es su hermana Es el hermano de Irina Uh, su peregrinaje Está por acabar Está por acabar Pero todavía no me reciben Una palabra de ella Ni una noticia Ni siquiera es su Caballero Aegon ¿Qué me dices? Que continúa el lore ¿Qué me dices? Los milagros son cuentos De los dioses Bendiciones poderosas Que se manifiestan Por la fe Si quieres aprenderlo Te lo puedo enseñarte Es nuestro Maestro de milagros Uh, uh Vale Vale, curación Sí, bueno Los milagros son exactamente iguales Que los que tenemos En el juego base Ok Eh, ok Talismanis El enario de santo Oh, buen pupilo Vale Los milagros son cuentos De los dioses Y su descendencia Vale Se hacen Se consiguen por la fe Muchos milagros son antiguos Eh, escritos ¿No? En la era del amanecer De la era de fuego Vale Cada milagro tiene un propósito Milagros para combate Por curación Para curación Incluso milagros Hay incluso milagros Para transportarse Oh, lo siento Eh No, no conozco todos los milagros Realmente Pero, Nox ¿Qué me dices? Tenemos un nuevo personaje, chaval Tenemos un nuevo personaje Bueno Pues a ver Que cositas A ver Que cosiñas Eh, eh Espérate El agua Ah, vale Es 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 Winnevir Es una estatua de Winnevir What the fuck Es que he visto No, no, no No he visto ninguna oscuridad en ti No te necesito Este es el típico ¿Verdad? Si quieres encontrar la fuerza Dentro de la maldición Abraza la verdadera naturaleza del hombre Ojo Este es un tipo Tipo Joel, ¿no? Más o menos Tipo Joel Qué guapo, eh Qué guapo, chaval Dios, estoy que ahora mismo que no me tengo Vale Eh Aquí solamente hay dos, ¿no? Esto es Este es entonces el santuario Enlace de fuego Parece tipo mesa redonda Oh boy Oh boy El nexo de las ascuas Oh boy Dios mío Acabo de Vamos, vamos, vamos El culete hecho Pepsi-Cola Vale El El estus de ceniza Y el set de emisario What the fuck Nos da bastantes cositas Vale Me lo voy a poner ya El tema de lore El tema de historia Lo veremos en el próximo vídeo Llego más detenidamente Qué cosa más guapa, chaval Tenemos fast roll Eso es lo malo Si me quito esto Sigo en fast roll Bueno, a ver Guardiana Ostras, la guardiana Ostras, cómo ha cambiado, chaval Qué set más guapo Bienvenido al nexo Armapetida Soy la guardiana de fuego Vale Time to the flame Time to the Esto se dice Vale Los tronos requieren muchas almas Así que necesito para Vincular el fuego Convertirse en emisario del trono Así que toma la espada Obviamente espada Espiral Vale Mete la espada En la En la hoguera Vale Y las piedras Las archipiedras Te dejarán viajar A diferentes sitios Vale Vale Me siento diferente Por el destino Del no muerto El fuego debe ser vinculado una vez más Y aquí tenemos a Andre Vale Es el mismo Andre Con la misma voz y demás Nos permite mejorar las espadas y demás Ok Infuirlas Infuirlas Y lo mismo Este Andre es el mismo Exactamente el mismo Solo que en esta ubicación Qué cosa más guapa Por favor Dios mío A ver los tronos Antes de colocar la espada El trono está roto Con muchas Con muchos Como rees quebrajado ¿No? ¿Quién eres tú? Es el Es el Es el Es el orangután Es el orangután Es el orangután Es el orangután Es ese Kiro ¿Qué pasa aquí? Ebrius Esculptor de Volgen Antes de que caiga Vale Esculptor de Volgen Antes de que cayese Vale Escapé de aquella vida Y me he puesto a A viajar Desde aquel entonces Vale Vendo cositas Por si tu curiosidad Lo necesita Vale No creo que encuentres Un mejor inventario Que este supongo Joder Ya ves Tú eres vale Este hace las funciones De la doncella ¿No? Puedes venderle cosas Todo el mundo Cuenta una historia Vale 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 Lo típico Que todos los Reinos cuentan una historia Que parece una Que están dentro De una botella de licor Y que compartamos Una bebida Tipo Ishinashina Dios santo Dios santo Yo no me quiero Entretener mucho Chicos Quiero enseñaros todo De verdad Dios Que cosa más guapa Chaval Vale Entiendo entonces Que ya Solamente me queda Ponerla Espa Entonces este es nuevo Eres nuevo aquí Sí Tomás 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 ¿De qué me suena? Te puedo dejar mi servicio Si quieres visitar La archipiedra Es Tomás Este Hace la función Del que nos guarda Las cosas Como en Demon's Souls Es lo mismo Nos guarda las cosas Vale La guardiana de fuego Ella me Me cuidó Durante mis primeros días Aquí Dice lo mismo Que en Demon's Souls Más o menos Tiene un corazón Amable Vale Vale Bueno No quiero No quiero Entretenerme Mucho con esto Tiene un cofre Detrás Que guay El detalle Vamos al lío Me voy a equipar Bien Vale Voy a equiparme Para tener Midroll Y demás Y vamos al lío A ver que tal Mucho mejor Ya estoy en Midroll Y me mola el set Eh Ok Hace lo mismo No Perfecto Me cago en la madre Que lo parió Ahora Nuestra alma Está atada al nexo Vale La madre Que me parió Bueno 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 Como no tenemos Que guapa la huera Como no tenemos Almas Pues no podemos Hacer nada Así que nos vamos de aquí Vamos a probar Una archipiedra Me han dado algo de esto Que me han dado No Es que Que me han dado Como las cadenas Esto vale 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 Una corona Una reminiscencia De la De la corona De Una cofia Una reminiscencia De la corona De la De la guardia de fuego Vale La importante No tiene nombre Vale Fue Criada Nació Y fue criada Para su Vale Entonces Aquí escogemos uno Entiendo que Hay que empezar Por el primero Obviamente ¿No? Por aquí Por la izquierda Entiendo ¿No? ¡Oh! Dios Y parece la espada De Radagon ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Qué chulo, chaval! ¡Qué chulo! ¡La madre mía! ¡Madre mía! Vale Esto es Dark Soul 3 A mí que No, esto es Dark Soul 2 A mí que no me digan De aquí Vienes de la zona de De la Torre de la Llama de Heide Sí Humanidad Me está volando la cabeza Vale Restaura todo La Punta de Salud Y Recupera el tema de De hueco ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? La Torre de la Llama ¿Qué es la Torre de la Llama? ¿Qué es la Torre de la Llama? ¿Qué me cuentas? Phoenix Tower Irizil ¿Qué dicen? La Torre del Fénix De Irizil ¡Qué cosa más guapa, chaval! Esto no es normal Esto no es normal En Dark Soul 3 Estamos jugando a Dark Soul 2 Entiendo que te tengo que matar ¡Qué guapo este set, ¿no? Me encantaría tenerlo Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Podemos recolectar ¿Qué cosita? Vale Entiendo que estos van a ser igual ¿No? Que los de Dark Soul 2 Más o menos Vete Vale ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué me dices? El puñetón que me han dado ahí Vale Si son iguales Que no los ahora mismo Hazel Hazel Ya hemos visto lo que pasa Cuando mueres Y aparecemos aquí Ok, no cambia nada de esto Vale, vale No cambia ninguna mecánica de esto Las armas son iguales Esto no quitamos nada La verdad Vale Vale ¿Estos ataques son nuevos, no? ¡Estos ataques son nuevos! ¿Puedo hacer un Backstaff? Al menos No, no quitamos nada Yo creo que aquí no es Aquí hay que saber ahora Que Archipiedra coger Porque esto Claro Si nos revientan ¡Ostras, caballero de Heide! ¿Qué? Tiene contraguardia ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas, chaval? ¡Madre mía! Vale Me he venido de nuevo aquí al santuario Porque Veo que en esa zona No Esa zona Este primer sitio Me destrozan Me destrozan totalmente Así que Voy a probar Si no es ese Pues el otro extremo, ¿no? Ahí está O sea, a mí me destrozan De dos o tres golpes Y yo no le quito Absolutamente nada a ellos Por ende Blanco y en botella Así que A ver qué tal A ver esta zona No tengo ni idea Eh... No me suena de nada Aquí sí que no me suena de nada Bueno, sí Eh, eh, eh Esto sí parece a lo de las... De estas El... La ruina de los demonios, ¿no? Creo Que me cuentas Carthus De las... Dios ¿Qué me dices? No flipas, chaval ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? ¿Pero estáis viendo? ¿Qué escena? Oh, oh Vamos a ver ¿Qué me cuentas? A ver Oh, no le quito nada Tampoco es aquí O esto O la dificultad es gigantesca ¡Eh! Que se vuelve ¡Uh! Vale Le he metido un backstab Pero parece que no Vale, quita ¡Oh! ¡Dios! ¡Si me pitan igual! Vale, entonces serán los del centro No los extremos Pero bueno Por lo menos así vemos los escenarios También mola ¡Yeah! ¡Dios! ¡Qué guapo el bicho, eh! Vale Ya iba a darle a la A para saltar, eh A ver ¿Qué vas? Que no le quito No le quito nada Hombre, a ver Le quito un poquito más ¡Uh! Que tiene fuego, claro La sangre y todo va bien ¡Qué guapo, ¿no? Oh, oh Vale, vale, vale Cuidadito ¡Oh, oh! Uf, uf, uf Y esto para matar a un bicho solo, eh Para matar a un bicho solo ¿Qué va? Si me han muerto Voy a intentar matarlo Por si me da algún loot ¡Ay! ¡Que no! ¡Ay! Vale Ahí va ¡Me mata! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Es un príncipe persia! ¡Qué guapo, chaval! Y en vaina la espada curva ¡Qué guapo, chaval! Mira aquí Lo siento Voy a pasar de él ¿Vale? Voy a avanzar un poquito A ver, por activar una hoguera Me mola, eh Me mola Veréis que gráficamente Se ve un poquito peor aquí Y es porque le he tenido que bajar los gráficos Porque este mod por ahora Falla muchísimo Muchísimo Os lo digo ya, eh Es normal Típico mod que recién sale Pues... Voy a meterme allí A ver lo que pasa Lo mismo este bicho está aquí Este tipo está aquí para... Digamos, para proteger Pero luego los enemigos Los que nos vamos a encontrar ahora Son más normales ¡Dios! ¡Qué es una más amplia! ¡Copón! ¡Qué cosa más guapa! A ver, me voy a meter por aquí Esto me recuerda un poco a Tomb Raider No sé por qué O Uncharted Claro Y vienen los dos ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué va! Esta zona no es Pero voy a seguir por aquí ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ni de coña! Hay que intentar otra zona diferente Ok Ahora voy a probar Hemos probado ese que no Voy a probar este Es, como veis Es un gigante Si me guío Si me dejo guiar Por el tema de que los gigantes Siempre han sido normalmente Los primeros niveles El último gigante En Darsul 2 Por ejemplo ¿No? Así Que nunca han sido demasiado difíciles Esto es Irith ¿Esto es Irithil? ¿O es Elion Lois? ¡Del Valle de Moreal! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Dios! Elion Lois Digo, ¿esto es Irithil? ¿O Elion? Vale Guapísimo ¿Qué hay? Caballeros precursores Caballeros precursores ¿Eh? A ver ¿Le quitamos más o menos lo mismo? Pero, pero Esto es que no es normal Tío ¿Estáis viendo lo que nos quitan por golpe? Y nosotros no lo hacemos Mónica osquilla Esto O el mod Es muy difícil O O nos estamos equivocando El sitio, ¿eh? Porque imagínate Para matar Ahora cuando se nos junten Tres o cuatro de estos Vale Con tres puedo reventarle Ahí Cuidado Cuidado Que esto tiene más combos Que ¡Ah! ¡Ah! Que en Eh Que en el Den Ring Vale La espada esta Me vendría de bien 500 almas Ok Joder Que complicado, ¿no? Este ya no tiene escudo Pero tiene Tiene un pedazo de arma Tiene un Tiene un pedazo De un traspadón Qué cosa más guapa Ok Dios santo ¿Qué dices? ¡Y de un toque! ¡Ja! ¡Y de un toque, chaval! Bueno Me está sirviendo Para ver todas las zonas Que esto mola mucho, ¿vale? Para ir viendo las diferentes zonas Del juego Voy a ir Voy a avanzar Voy a pasar de ello Ahora sí que voy a pasar de ello Voy a intentar llegar Por lo menos después Detrás de la puerta A ver cómo es difícil Y probamos la siguiente archipiedra ¿Será la archipiedra del centro Por la que hay que empezar? Vale Perfecto No voy a recolectar nada Pues este mod promete Promete Vamos Ahí están los golems Y por aquí pasamos, ¿no? Vale Es el Leon Lois, tío Es el Leon Lois Voy a hacer el camino natural De Leon Lois ¡El Leon Lois en Dark Souls! ¡Es que no tiene sentido! ¡Oh! ¡Ostras! Vale Esto por ahora Por ahora sí ¡No! Necesitamos la llave ¡Oh! ¡Dios! ¡Uh! Espero que aquí no haya un jefe Que me lo voy a venir La mascota del rey ¿Vale? Ah, va La mascota del rey 2 Tarkus Tarkus ¿Me puedes echar una mano? Uf Se nota que esta zona no es Pero bueno Vamos a verla Vale Aquí hay otro caballero ¿O esto qué es? Ojito Cuidado ¡Hay más por aquí! ¡Me estoy escuchando! ¿Qué va? Por aquí no es Por aquí no es Pero ya hemos visto la zona Guay Voy a ir ahora Aquí ¿Vale? A la archipiedra central A ver si hay que empezar Por la del centro Y a ir expandiéndose Por los laterales Porque no tiene sentido Que me hayan destrozado Tan fácil Dios santo Vale De nuevo catacumbas Zona catacumbas Iluminada Me mola Es Sekiro Es Sekiro Vale Vale Hueso del regreso A hacer una ofrenda No tenemos ofrendas ¿Qué sitio más bonito? ¿Qué sitio? ¿Cómo han hecho esto, chaval? Ahí está ¿Qué sitio más bonito? Aquí hay un caballero alado ¿Qué me dices caballero alado? Vale Este no me quita tanto A ver si por aquí va a ser 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 Vale Me he juntado con dos aquí Toma Ostras Que fuego amigo Otras que se Se pelean entre ellos Perfecto Perfecto Cuidado Ojo que tiene Vale, vale, vale Perfecto Ah, por aquí es Chicos Por aquí es Por aquí es Ah, ja, ja Vale, 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 vale Maravilloso Yo siempre a backstab Porque al final quitamos muchísimo Con este arma Ok Señorito Cuidado que cuando se transforman Quitan muchísimo Pégale Otro menos Vale Me lo voy a quitar de en medio Porque quiero Quiero ver la zona tranquilo Y si Me lo dejo atrás Ya sabes lo que pasa Pégale Cuando puedas Ya Bien, poquito a poco Vale Una Una pluma Eh Antigua o vieja El arquito Muy bien Perfecto Humanidad Muy bien Me voy a mantener aquí Ahora mismo necesitaría Unos cuantos estos más Vale, por lo menos cinco o seis Quiz una más Guapa Chaval Me viene algo Vale Estos son los normalitos Se nota que es por aquí Se nota que es por aquí No se puede abrir este lado Este es un poco, ¿no? La zona de Quieto ahí Cuidado La zona del asentamiento De no muertos Cambiada Más No poder Lo he visto tarde Dios santo Vale, espérate Quédate aquí ¿Me disparas desde allí? Sí Vale Ven para acá Uy Creo que Digo, a ver si hay fuego amigo Que creo que va a haber fuego amigo Bueno, creo que no Creo que no Estos son caballeros de la Othric Así que mucho cuidado con ellos ¿Me disparas desde aquí? No, no, no Vale Tres Me he quedado sin Tú sabes Vale, perfecto Toca Ah Maravilloso Bien Tengo esto Que me tendría que cambiar Porque no me sirve de nada Muy bien Ostras, las flechas Como traquean, eh Flecha de fuego Uf Como traquean Aquí no llegará, ¿no? No, no llega Uy, cuidado Bestamina, Rock Bestamina Vale, con esto por lo menos Estoy a puntito de Eh, cuidado Que rápido ha sido el tipo Dios Vale Esta espada es muy Tú sabes Lenta como ella sola Sí, esta es la zona Asentamiento no muerto No se abre de este lado Kikusa más Dios, como ha cambiado, eh Como ha cambiado Y es la primera, claro Para que vaya mejorando, ¿no? El tema del mod va mejorando En cuanto a localizaciones Va mejorando Empezamos por esta Que es muy típica O por lo menos Que no cambia tanto Ya, bueno Y luego iremos Pues eso El desierto de Carthus Me ha volado la cabeza, tío Que sí, que me morí No sé Tú mismo Perfecto Moriré 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 Esta espada es que te vuelan la estamina Vale Estamos por aquí otra vez Recuperamos nuestras almas Recuperamos nuestras almas Mucho mejor Mucho mejor Tiraíto, a ver A ver Así me gusta Me deja a ver Puesto el escudo Por el tema de que es Bastante interesante Este escudo Este arma es complicadilla Ascua Muy bien El ascua si la utilizo ahora Espérate ¿Me sirve de verdad o no? Sí Bueno Un poquito más de vida Cuidado No se quema, ¿no? No Sí, sí se quema Guay ¿Habéis visto el set? Es una versión súper guay, ¿eh? Del set original Estoy escuchando gente por allí Cuidado, cuidado Gracias, escalera Bueno Vale, vale, vale Me ha dado un uso más de estos Esto si se rompe No me da nada Gracias Esto es lo mismo, ¿eh? Viva situación Quiero matarlo A ver si me da algo No da nada No quiero bajar todavía Por esa zona Te apuestas Esta zona es que te recuerda 100% Vale No veo Vale Y Vale Corre Vale No, no No voy a usar Creo que armas a distancia No voy a usar Esto me recuerda mucho Claro que sí Esto es totalmente el asentamiento ¡Bien! ¡Perfecto! Hemos llegado Coge cosas Espada larga ¡Mmm! No os digo yo que no la voy a usar, ¿eh? Eh, espérate, espérate Voy a hacer esto Porque no me hace falta ¿Para qué quiero una de tus...? Ahora sí ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Si no lo voy a usar Voy a mantenerme con esta espada por ahora Pero ya veremos luego, ¿eh? Aquí se están peleando entre ellos, tío Ojo, cuídate Cuidado que este... Cuidado que este... Lo carga el diablo, ¿eh? Ahí va Siempre le puedes dar la vuelta Siempre Me cae un toque Cuidado Si están peleando O sea, aquí podemos farmear tranquilamente Estos... Los Ember Blossom Los pétalos de Asqua Son... Sí, es como que... Objetos para craft... Para crafteo, ¿eh? La que tienen montada aquí, chaval Esto es una gran devastación Vale ¡Oh! Polvo de hueso Un set Entero Estando en paz Y pegados entre vosotros Creo que aquí puedo abrir la puerta, ¿no? Este sigue estando aquí Este no lo han cambiado La gran guadaña Vale Es como se nota cuando le luce Ahora cogeré ese objeto Creo que puedo abrir aquí la puerta ¿Se muerde? Espera, está que vale Bueno, ahí ¿Y este de repente que tiene aquí? No, 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 no No te voy a dejar cagar nada ¿Qué? ¡Es Bloodborne! ¡Es de Bloodborne! ¿Qué me dices? Los que hay en el bosque prohibido ¿Qué me cuentas? ¿Puedes hablar con este? ¡Ah! Espérate, primero esto ¡Guau, chaval! ¡Que cambia todo! ¡Ah! Salutations You seem insane Vale Oh, mis heridas pueden estar feas Uf Me han reventado Brother Lancel se llama Del monasterio Dentro de Lothport Llegué a la capital ayer ¡Joder mía! Buena Santa Aurelia Oh Mi hermano Hermano Nathan Vale Allá iban delante ¿Vale? Mientras yo distraía Al gigante guardián Que se va al gigante de las flechas Espero que estén a salvo Vale Se han metido dentro De una guerra de guerra Su hermano y demás Uh La doncella sagrada De la reina Empezó una rebelión Una guerra civil Uh Santa Aurelia Vale Vale, vale Ya digo esto Ya Nadie Nadie cree Cree más en la En los clérigos Y nos da Vale El emblema de peregrino La Esto seguramente Es para esto Pero a mí no puedo cambiarlo Porque eso seguramente Es para eso ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Pues no ¡Oh! Vale Ofrecese al altar El altar de antes Vale No me digas que esto es un jefe ¡Oh! Es un jefe Eh Antes de nada Voy a ir a A A subir nivel No sé cuánto Voy a ver Desde aquí podemos hacer un travel Y el nexus No sé si me puedo Eh A ver qué tal Qué cosa más guapa de zona Tú subes de nivel Guapa ¿Cuánto necesito para subir de nivel? Venga Vale Podríamos utilizar esto para Mejorar esto Perfecto Perfecto Eh No puedo desde aquí Teletransportarme ¿En serio? No puedo Desde aquí Tengo que usar el El de este Pero entonces Si uso el de este O sea Curiosamente Hay que empezar por la del medio Ah bueno Te deja Vale Digo No creo que haya que empezar Yendo a la primera hoguera del todo Y luego Desde la primera hoguera Teletransportarse Sería una tontería Pero bueno Te deja así Vale vale Ok 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 Mola mola Me gusta me gusta Vamos a enfrentarnos al primer jefe Potente potente de verdad Nos va a reventar Que yo os lo digo ya Pero a ver que tal Que cosa más guapa tío Y estas pantallas de carga Quiero sumándole más y más y más eh Mira lo que hay aquí Resina pin humana Blanco y en botella Esto no nos han dado Para que Obviamente Obviamente A ver chaval Ahí viene Este es el gigante Que estaban distrayendo ¿No? Dios Que guapo Uh El golem Angelical Será como el golem Típico de Tú sabes Parece Vete Vete Explota O no Es que parece Vale Es como el El del caballero torre Es el caballero torre No se que va a hacer Ostras Que explota No cuentas Vete 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 Dios Pero es que ataques son estos Vale Uh Vale 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 Muy bien Ok Ahora será En la otra pierna Esto me persigue ¿Verdad? Lo típico de Lothric De los príncipes Vale Ok Que difícil es darle Tío Es que no encuentro el hueco Pega tantas veces Pega tantas veces Ok Voy a curarme Ahí está No No Venga ahí Vale 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 Ah Ay Es que son dos ahí Tengo que hacerlo dos veces Vale Perfecto Perfecto Se cae No me hagas esto Ahora vamos Corre 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 Que me cae en la cabeza seguro Tampoco piensa que le quita demasiado la cabeza Tampoco le quita tanto en la cabeza Dios ¿Y eso cuánto rango tiene todo? Vale Que no puedo hacer todo a la vez Vale Vale Un momentito Vale Ok Estoy a punto de morir Pulsar No sé cuánto No 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 Quería usar la puñetera Humanidad Voy a ser recuperado entero Vale A ver No es difícil Solo que mi arma no me acompaña Ya sabéis que yo soy más de destreza Y mi arma Es difícil Es mi difícil Vale Me he equipado Esto Y esto Y también me he puesto la humanidad Por si acaso Porque ahora ya no tengo el asco Así que voy a utilizar esto A ver con este arma ¿Qué pasa? Perfecto Perfecto Vete Ok Bueno Quitamos bastante realmente Perfecto Vete de aquí Hola No sé qué va a hacer Vale Corre Corre Vale Y otro Vale Perfecto Venga Corre Es que este ataque Tío Este ataque no tiene Ahora Ahí va Vale El segundo Perfecto Tampoco le quitas tanto en la cabeza Yo pensaba que le iba a quitar mucho más Ok Ese ataque tío Vale Cuidadito aquí Vale Vale Cúrate Cúrate Ya voy Ok 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 Vete Ah demasiado Muy bien Es ataque tío ¿Puedo usarlo en esto? Un Cúrate 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 Bueno No Tampoco piensas que hace mucho esto Vale 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 Uh Le he dado fuerte Una Vale Otra Bien Cae Pero era donde cae Ahí Si me pongo así Que va Que va Vale ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace? Uh Vale, vale, vale Pilares Vale, vale, vale Bien ¿Y esto qué? ¡Uah! Vale Es como el príncipe de la Atric Ok Bien Vale Vale Lo veo Joder Joder Dios mío Que va Que va He visto que no puedo todavía contra él Bueno, sí podría Pero me costaría muchísimo Entonces voy a hacer un poquito de De camino F Aquí lo bueno que podéis Es estar aquí Que ellos se vayan matando Oye, te dan asco así todo Que ellos se vayan matando ¿Veis? Ahí está Y nosotros vamos ganando a su vez Unas cuantas almas Gratuitamente Con mucho cuidado Vale, perfecto ¿Veis? Que se maten ahí entre ellos Nosotros simplemente Observamos Y ganamos almas Y subimos de unos cuantos niveles Uy, cuidado Ahí Matad entre vosotros Que yo no tengo ganas de Ahí está ¿Veis? Nos dejo un toque Y nosotros Tazca Rematamos una muy buena zona Para farmear tranquilamente Ahí está Vamos lo que es Lo que es Se está liado Bueno Yo me voy de aquí ya Voy a avanzar por aquí Y voy a bajar por aquí Que es donde me he quedado antes ¿Vienen los demás? Vamos a dejarlo Venga Aquí no hay nada ¡Ojo! Quita desde el medio Quita desde el medio que viene ¡Uh! Vale Este creo que no cabe por la puerta, ¿no? Vale Cuidado Perfecto No cabe Perfecto 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 Vale Este sitio Dejamos a enseñar ahí Aquí es donde he muerto yo Buscando cositas Porque este La espada recta siempre funciona Siempre Y ahora aquí No se habla de este lado Muy bien Pues ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué cae aquí? Ah, no, este es de hachas Este es diferente, vale ¿Lo matará? No Pensaba que iba a matar Muy bien Vale, perfecto Perfecto Corre, corre, corre ¡Guau! Maravilloso O sea, tienen una guerra interna entre ellos, ¿eh? O sea, aquí nosotros pintamos más bien poco Ostras Vale, vale, vale Mira Oh Ahí está Acuérdate Qué santo Hala, a tu casa Luz Tengo un Ascua Que seguramente lo utilice Oh Framesos Titanita Puedo mejorar mi arma Creo Y eso me va a venir de lujo Ahí está Y aparte tengo bastantes almas Esta es la típica bajada, ¿eh? Tú sabes La típica bajada Me cago en tal Cómo se fuman aquí las Los viales, ¿eh? Ok, ok, ok Cuchillo rojadizo de veneno Nice ¿Puedo subir por aquí? ¿O me la pego ahí fuera? No, no me la pego Vale ¿Qué hay aquí? Pernos pesados ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Me permiten? Si me permiten, vale ¡Hola, colegas! ¿Qué tal? Vengan ustedes Yo no voy a ir allí Oh, oh Este es un Bloodborne Este es un Bloodborne Vamos a este Vale Y ahí está ¡Uh! Por suerte tardan mucho, ¿eh? Necesitan forma y tal Tardan mucho Vale El set de trabajador Aquí no te puedes fiar de nadie, ¿eh? Si no te viene una cosa, te viene otra Vale Está la hoguera ¡Oh! Me lo he visto venir súper lento Uno menos Que bien lo lanza, ¿no? O sea, qué experto El lanzamiento es este muchacho A tu casa No hay hoguerita No hay hoguerita de verdad por aquí Qué mal ¡Oh! Que sea de pilla Maravilloso La cosa es no dejarlo que se transforme No dejarlo que se transforme Ahí está ¡Ah! Se ha transformado Bueno Pega ¡Ah! Nos ha transformado Ha tenido un fallo ahí Un error Bueno, perfecto ¡Hala! A tu casa Necesito que me den A ser posible Viales Aquí ¡Uh! ¿Qué es esto? Vale Son los de... Vale, vale, vale Los que te causan El tema del sangrado Y demás Vale, vale Voy a dejarlos ahí ¡Joder! Con los chiquititos Estos Tengo dos ¡Hmmm! Voy a usar una Me dio un poquito de... De supervivencia Cuidado que no veo nada El fuego El fuego me ha quitado cero, ¿verdad? El fuego me está quitando cero Pero no sé Sí Dios mío, qué pesado eres, colega ¿Qué pasa? A ver Para acá Me gustaría hacerte un backstab Pero Por lo que sea Por lo que sea no hay Ahora sí Gracias ¿Qué habrá por allí? ¡Ay! Si me diesen un vial ¡Ay! Si me diesen... ¡Gracias! ¡Me ha escuchado! Vale Yo creo que ya puedo enfrentarme ¡Otro más! ¡En serio! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ah! Tengo muy poca vida Comparo con el otro ¡Corre, corre, corre! Un buen backstab Siempre Siempre jugoso Si este me diese otro vial ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Vale, vale, vale! Puedo mejorar mi espada Más uno ¡Ehm! ¡Tú sabes, ¿no? Tú sabes lo que siempre suele pasar aquí Tú sabes Pero que parece que ahora no va a pasar ¡Otro asco! ¡Maravilloso! ¡Ahora sí! Vale El juego te está llevando ¡Uf! Te está llevando a que primero Explores toda la zona Si te vas a transformar No te voy a dejar Y luego te enfrentas al jefe ¡Oh, el anillo! El anillo que nos va a dar vida Vale Exactamente el mismo anillo, ¿vale? Nos da defensa Cuando tenemos poca vida ¡Ustras! ¿Veis? ¡Pack! ¡Otro! ¡Este es diferente, tío! ¡Este es totalmente diferente! Está no diferente Simplemente La de la campana ¡Este es de Bloodborne también! ¡Nada! Esta es la de... Cuidadito El pasito atrás El pasito es atrás ¿Qué me dices? ¡Qué guapo está el mod, chaval! Es que cambia todo, ¿eh? O sea, pese a que Esto parezca exactamente lo mismo Ya habéis visto que no lo va a ser En un futuro La... La famífera Ya habéis visto que no lo va a ser en un futuro Esto encima El escenario te... Es totalmente... Es como que es súper rico en detalle ¡Hola! No quiero problemas, ¿eh? Si os dejo ahí me dejáis tranquilo Vale Eh... 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 Vale Eh... Donde está el árbol Seguramente Posiblemente haya otro enemigo Otro jefe Está el árbol Espero que por aquí Ya hayan dejado alguna hoguera Para poder teletransportarme tranquilamente Porque mola mucho el tema de Que te dejen teletransportarte De un sitio a otro Y aquí ya cerramos el círculo Pues otra pluma de ángel Debo ver dónde ¿Qué? Summonar, ¿qué? ¡Oh! Vale Primero es lo primero Abrir esto Ahí está Ya tenemos el atajo abierto Bien Yo así no puedo enfrentarme a nada O sea, ahora mismo Es tontería Tengo dos jefes Qué guapo Tengo dos jefes ¿Verdad que sí? Y yo ahora mismo No puedo enfrentarme Dios, que zona más chula La madre que me parió Necesito el primero A la hoguera Vale Y esta es la primera Ok Esta es la primera hoguera No, la primera hoguera Voy a la hoguera Voy a descansar Voy a subir de nivel Voy a mejorar mi arma Y entonces vengo a por los jefes A por los dos Vale Ya estamos Vamos a ver ¿Qué tal? Obviamente quiero sumonearlo Obviamente quiero ver Cómo se las gasta Ya he podido equiparme Mi yelmo ¿Vale? Este set es brutísimo ¿Eh? Y a ver lo que hay aquí A partir de aquí Lo queremos a por el otro jefe Vale Henrietta Dios Vale, es un caballero Lothric normal ¿Qué tenemos aquí? La zona de combate Es Dios Ángel ¡Hertrude! Esta es Hertrude Es la ¡Uh! Vale Vale Vale, quitamos un poquito No demasiado Es la ¡Uh! La ángel Hertrude La del milagro Vale ¿Mi caballero dónde está? ¿El que me ayudaría? No, está por aquí Hola ¿Nos echas una mano, colega? Vale ¿Se puede hacer backstab a esto? Que eso es más guapo, ¿no? Vale Eh Fin Henrietta Tú Huyes a los paches ¿O qué me estás contando? Mira ¿Ustedes creen que eso es normal? Habrá que ir primero por el otro jefe Que lo veo más asequible Y luego por Henrietta A ver cómo se nos da Tengo esto Tengo esto Tengo esto Y las curaciones Voy a empezar Con esto Vale Puedo gastar esto Y luego la de pino De fuego Vale Está mejorada mi arma Más uno Ahora mismo Pero no sé si esto Bueno Parece que sí Parece que sí Recoperemos estamina Ok Ok Perfecto Corre Ahí está Ha caído Con mucho cuidado Venimos por aquí Vale Casi media vida, eh Casi media vida Bueno No pasa nada Voy a usar el Aspa Cuando pueda Perfecto Oh Ahí va Me la he comido bien Oh Cuidado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uh ¿Qué dices? Espérate Mucha no esto aquí ya Oh Pero bueno Pero bueno Dios Ese ataque que gana Aquí ¿Esto qué pasa aquí? Le doy un toque Dios ¿Cuándo termina esto? Vale Ok Dios santo Vale Me da No Venga Voy a tirarme Ok Lo he tirado Lo he tirado Lo he tirado ¿Dónde estás? La cara Aquí Joder Voy a curarme Dale 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 Vale Lo he aguantado Lo he aguantado Lo he aguantado Aquí el truco como siempre Es no fijar Vale Vale Creo que si lo llevo a tirar una vez más Está ya Ok Aquí Dos ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, vale, vale Típical Vale Joder Los ataques que tiene El problema es que te deja mil años en el suelo Lo veo Lo veo Joder Pues nada Nada Y está ahora allí Vale Perfecto Vale Vale Uno Ok Dos Vamos Vale Vale que lo tengo Vale que lo tengo Vale que lo tengo Pero tú Si no se cae Muerto Ja ja El golem está Ahí está Dios Uh Mortuorio Chaval Cinco mil Nada más Y ahora esto Que supuestamente No sé qué es Pero ¡Ay! El anillo de Hubble El anillo de Hubble Maravilloso Maravilloso He conseguido El núcleo de Golem ¿No? Lo mismo ¿No? Ahí está Oh Gertrude Es la que ha capturado Esta villa Vale, vale, vale Aquí no se puede hacer nada O sea que ya simplemente Volver a la hoguera Pues vamos a por Gertrude Maravilloso Ojo Ojo Que al hablar ahora Con la guardiana Me ha dado un anillo Que parece indicar Que hay tendencia ¿Eh? Con el portador De la tendencia Del portador de almas Que nuestras acciones Tendrán consecuencias No habrán metido No habrán metido el sistema O querrán meter El sistema de tendencia De Demon's Souls ¿No? Porque si no a mí Se me va aquí la vida Vamos El culete Pepsi Cola Literal ¿Eh? Que maravilla Puede ser esto Chaval Bueno A por Gertrude Os voy a comentar ¿Vale? Os voy a comentar Se supone Que con este jefe Vamos a acabar El vídeo de hoy ¿Vale? Como digo Queda mucho por ver Mucho por descubrir Y obviamente Lo vamos a traer al canal No os preocupéis Que lo vamos a traer al canal Pero ya sabéis Esta es una primera prueba Vamos a ver si ahora Genrieta nos echa un cable Muy bien Muy bien Miradito Genrieta se queda mirando la pared Muy bien Ahí viene Ahora sí viene Ahora sí viene Dios El rango que tiene ¿No? Perfecto Ahora sí Cuidado Vale Esto siempre está mirando así Vale Perfecto Viene por aquí Ahí está Ahí está Maravilloso Eso le ha dolido Cuidado Vale Dos más Vale Y la estamina Que se me recupera Yo creo que la estamina Le han bajado La recuperación Súper lenta Recuperar Ahí está Ahí está Voy a usar esto Voy a usar esto Voy a usar esto Ahora mismo No pasa nada Hola Vale 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 Henryet Haz lo tuyo Cuidado Lo veo Vale 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 Uh Venga La tenemos Henry está siempre en el suelo ¿Qué pasa? Casi 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 Venga No veo Ahí viene Oh que buena Ahora no se ha hecho doble Pues aquí Vale Oh que buena Oh que buena Ole No se ha hecho doble Y le hemos hecho la La 314 Ala Gertrude Uh Maravilloso Tío Maravilloso Vamos a coger las almas Vale Y otras 5000 almas Que no ha dado Otras 5000 almas Aquí no hay nada Que chulo Dios mío Que cosa más guapa Y ahora abrimos esto Dios Bueno Vamos a ver lo que hay detrás de esto Y aquí dejamos El episodio de hoy Ostras Ostras ¿Qué? La habitación de Gertrude ¿Qué? ¿Qué? Vamos a sentarnos Por si de repente se levanta Y no mete un meco ¿Esta es Gertrude? ¿Qué? ¿Me estás? Container Arodíllate Venga ¿Dónde estás? Ahí Ahora mismo El pacto El pacto de la sangre vil Tío ¡Qué guapo chaval! Vale No habla No dice nada Y ya está Pues por lo visto Ya está Por lo visto Ya está ¡Qué cosa más! Dios Chicos Chicos Mirad Decidme Decidme ¿Qué opinas de este mod? Decidme Tranquilos Que en dos o tres días Subo el siguiente episodio Tranquilos Que en dos o tres días Vamos a verlo detenidamente Os pregunto ¿Queréis que siga subiendo la serie Tal cual está ahora mismo? ¿O queréis que empiece con un personaje nuevo Viéndolo Todo Al detalle? Eso sí Va a ser mucho más lento Vamos a explorarlo todo Vamos a ver todos los objetos Vamos a ver todas las descripciones Vamos a hablar con todos los personajes Todo eso ¿Cómo queréis? Vosotros me decís ¿Vale? La opción más votada O la más comentada Será la que para el siguiente episodio Haga nuevo personaje Todo tranquilamente desde cero O continuamos esta aventura Yendo medianamente Un poquito más lentos ¿Vale? Pero medianamente Entrándonos de todo Yéis un poquito más ágiles también ¿Ok? Decidme lo que vosotros penséis Me ha encantado Me está encantando Me ha volado la cabeza En la zona de Carthus Me ha volado la cabeza En la zona de la torre En la llama de Heide Me está volando la cabeza Esto no es normal Esto de verdad que es maravilloso Tenéis que probarlo Tenéis que probarlo, chicos En la descripción del vídeo Tendréis el enlace Para que lo descarguéis ¿Ok? Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en vídeos siguientes ¡Dios, chicos, somos guapos!